Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ven a Merco. Huevo blanco tapa con 30 a 39.99, pierna de cerdo con hueso 39.99 el kilo, aceite cártamos de 900 mililitros a 20.99 y detergente 1, 2, 3, variedad de 900 gramos a 14.99. Vigencia al 20 de mayo. No te preocupes, ven a Merco.